amigos buenas tardes aquí estamos un vídeo más del pollo mix y bien producciones aquí presentándoles a mi compa pero navajas hasta ahorita reteniendo el título del número uno aquí el faro plaza como uno el mejor bailador uno de los mejores de todo el mundo aquí reteniendo su diploma del bailador número uno pero navajas alias el toro y ya está plasmado está plasmado él ya tiene su placa ya tiene su placa ya en la calle hollywood vecino de selena selena ya la que cantaba la como era la carcacha y todas las canciones bonitas este hace rato vino un señor panzón llamado el llamado el pajarito chapín que dice que él le va a ganar bailando pero dice aquí mi compa que lo va que le va a hacer usted lo va a desplumar lo va a desplumar pero primero tiene que pasar con los otros que están abajo de mí con quien tiene que empezar tiene que pasar primero con el mentado este señor de la moto de la moto y luego tiene que pasar con el otro capaz de la sierra para la tierra con el alacrán con el bambú potrillos con los potrillos ratón el ratón y el mentado este nuevo el pelón el pelón y con él y luego de ahí tiene que pasar con las mujeres con él con el número 2 que se acuerda con las mujeres que bailan también también con ella competí con la mujer está ahí y el número 2 quien tiene ahorita número 2 tiene que pasar también a él y para poder llegar hasta arriba al llegar conmigo ya después yo lo voy a desplumar te vas a encargar de desplumar lo voy a desplumar ya para que se desparica de mi mapa ya está ya no quiero verlo en mi vista a este señor te cuesta que estoy poniendo con eso hagan la invitación a toda la raza que vengan al faro plaza pero si no va a ver y si nada si va a ver vengan al faro plaza para el domingo 22 aquí los esperamos el domingo que venga todos los domingos de los domingos aquí en el baro plaza pero es navaja de este toro ahí está número uno del faro plaza y además saludos y besos a todos los que también y miren mis vídeos le presento aquí te presento pero una baja sale del toro no lo conoce del bailador número uno aquí de la pista al faro desde la mano ahí